¡Hola jugones! Aquí Raider, vuestro gamer favorito. Bienvenidos a los tutoriales más pro del juegazo creado por nuestros amigos Carlos y Martín. ¡Cracks! Hoy vamos a analizar las power-ups y cómo contrarrestarlas. ¿Estáis listos? Pues que comience el duelo. Empezamos lanzando nosotros. Y vaya, veo que el portero rival tiene la habilidad pasiva de barrera. Para poder superar barreras, el gran maestro japonés Yotiro Tirito recitó el siguiente proverbio gamer. Si una barrera quieres anular, power-up rompe barreras debes usar. Bien, seleccionamos el power-up rompe barreras y ahora hacemos el tiro. ¡Sí, golazo! ¡Sí, señor! Ahora me toca jugar de portero. Ajá, ¿veis la táctica de mi rival? Ha elegido bola resbaladiza. Pues atentos, porque para el fuego, agua. Para la caspa, un buen champú. Y para la bola resbaladiza, nada mejor que cuantes pegajosos. Bien. A ver dónde tira. ¡Toma paradón! ¡Soy un muro! Un segundito que voy a poner a tope mis power-ups con una buena recarga energética. Que es este icono de la pila con el rayo. ¿Lo veis? Bien. ¡Listo! ¡A tope de power! ¡Ah! ¡Arr, marineros! Veo que prepara un cañonazo a lo pirata. ¡No tan rápido, Jack Sparrow! Con reflejos aumentados soy el máster del espacio-tiempo. Y hago que tus cañonazos parezcan lento. ¡Toma paradón, marinero de agua dulce! Ya sabéis, si atacan con cañonazo, reflejos aumentados lo contrarresta. Si tenéis un rival que no para de usar power-ups y os está dando un palizón, vuestro power-up es juego limpio. De esta forma os aseguraréis de que no use ninguna técnica especial. Y tendréis un duelo de igual a igual, sin ventajas para nadie. ¡Golazo de crack! ¡Ay, me voy a poner las gafas porque creo que veo doble! ¡Ah, no! Que no es eso. Es que mi rival ha usado doble disparo para volver loco a mi portero. Bien, ¿con qué esas tenemos, eh? Pues lo mejor contra doble disparo es utilizar ojo de halcón. ¿Veis? Ojo de halcón nos marca cuál de las dos bolas es la real. A ver... ¡Imbatible! ¡Rider Consejo! Ya que he sacado las gafas, aprovecho para darte un Raider Consejo. Si estás un poco cegato, te parece que la portería está lejísima, es tu power-up es zoom. Con ella podrás ver los marcos de la portería más grandes y apuntar con mayor precisión. ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe! Y esto ha sido todo por hoy. Volveré con más tutoriales que os sirvan para convertiros en los Reyes de Cracks. ¡Hasta pronto, jugones! Cracks en Disney XD Disponible en los principales operadores